y un supone llego yo mi mujer me deja llegó aquí te digo mira necesito recuperar mi mujer en 24 horas nosotros lo hacemos 24 horas en 24 24 bueno mi hija usted sabe promoción tib en la casa el chamaquito el más viral señores nos frenamos aquí en la autopista duarte kilómetro 13 detrás de un brujo señores que en verdad verdad que un brujo que la aprende de verdad le dicen el brujo la solución si usted llega aquí enfermo acabando muriéndose usted ya llegó donde tenía que llegar el brujo la solución en la vuelta también es el que sabe el brujo poco aquí en la carretera manán del cielo carretera sánchez frena mi gente es el brujo de la solución el bloque realmente que sabe de eso y no es bulto usted llega enfermo llega con un problema quiere sacar del loto nada más tiene que venir para acá la carretera sánchez ahí está la solución el brujo poco negro el nombre suena bancada no poco pero gente vamos a presentamos que vea la guagua un hombre de trabajo que él no necesita de que engañar y canadie en su cuarto el que llega aquí el número de teléfono de él en la pantalla para que necesita para que el brujo es así que el brujo es el que sabe de la vaina mi gente vamos para esto como está eso allá de sentir aquí está mi guía es el que perdí de la que hago que nos vamos para esto yo te muevo un tequialando tú digas ya ya tú chávez vámonos para esto mi gente no 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 ¿Dónde se encuentra el brujo Coco? 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 Buenas tardes mi hermano. ¿Usted es el señor brujo Coco? No, por ahora mismo el brujo Coco no se encuentra. El brujo Coco está en Estados Unidos. El brujo Coco aquí estamos ahora para resolverle su trabajo. O sea que el brujo Coco está haciendo un trabajo fuera del país. Está haciendo un trabajo fuera del país. Bueno, pues entonces necesito más o menos que usted me diga ¿Cuáles son las formas de que usted trabaja? Bueno, aquí nosotros hacemos todo tipo de trabajo. Aquí nosotros resolvemos todo lo que usted quiere. Todo lo que la persona quiere, lo hacemos. O sea, más o menos si una persona llega enfermo, llega con un problema mental o tiene algo, algo un zombi encima. ¿Ustedes pueden resolver eso? Aquí quitamos, aquí que hacemos el trabajo. O sea, ¿usted lo resuelve o el brujo lo resuelve? No. Yo lo resuelvo si el brujo no está ahí. Porque el brujo, cuando no está ahí, yo soy el que recibo los trabajos de él. Yo lo que quiero saber, usted sabe que hay muchos brujos en el mundo entero que viven haciendo lo mismo que ustedes hacen. Yo quiero saber que lo que tú tienes es diferente a todos esos brujos. Lo que tenemos diferente, que te voy a hacer una pregunta, necesito que tú me contestas. ¿Cuánto Dios hay? ¿Hay un solo Dios? ¿Y cuánto misterio hay? Creo yo que hay un solo, un solo también. Ok. Entonces, no es que nosotros hacemos todo lo que hacen todos los brujos, porque hay brujos que dicen que hace algo que nosotros no lo hacen. Como vamos a suponer, hay brujos que llegan aquí que dicen, no, que nosotros damos maletín de dinero, nosotros damos... Aquí no. Nosotros ayudamos a la persona a conseguir dinero. Buen punto, buen punto. Lo ayudamos a conseguir dinero, lo hacemos trabajo. Si tú tienes problemas, te ayudamos a resolver tus problemas, a quitar la mala suerte que tú tienes, para que tú encuentres dinero. Depende del trabajo que tú haces. Nosotros hacemos un trabajo según lo que usted hace. Pero más o menos, si llega una persona, o sea, llega sin dinero aquí en el altar, ¿usted lo recibe? Exactamente. No lo recibimos aquí donde estamos, pero hay otro lado que lo recibimos. O sea, para hacer un trabajo a un cliente, primero no se necesita el dinero, sino el trabajo. El trabajo que necesitamos llegar, después que está el trabajo resuelto, usted paga. Por el dinero que interesamos, sino de la persona, la salud de la persona. Eso es lo que interesamos. ¿Usted le cuenta con redes sociales o algo? Nosotros contamos con todos. Con el número del brujo, ¿verdad que sí? Exactamente. ¿Pero cómo tú me puedes enseñar? Porque yo necesito que tú me de un paneo, que me enseñe exactamente el altar. Porque cualquiera ves que es un altar chiquito, pero una vaina grandote, me imagino. Porque mira cómo está eso. ¿Usted me puede más o menos dar un tour? No exactamente. Yo puedo. Podemos salir. Y primeramente voy a decir que a estos muchachos, que no toquen un chin, para que nosotros podamos bajar donde estamos, porque no podemos salir de aquí sin permiso. Sin la bienvenida. ¡Arrancamos! Muy bien. Primeramente yo quiero que tú me digas más o menos el nombre de cada cosa que tú tienes ahí. Bueno, es aquí. ¿Qué se resuelve exactamente? Aquí resolvemos la persona que esté enferma, la persona que uno puede parir. O sea, si llega una persona con dificultad de salir embarazada, inmediatamente que llegue aquí. Si tiene problemas que esté en el cielo, no podemos hacer nada. Pero si es de aquí, de esta tierra, lo resolvemos. Tú sabes que también, o sea, en el mundo entero hay muchas personas, quizás, que son joven y no pueden parir. Pero tampoco yo no sabía eso, que se le podía resolver también aquí. Con el número de nosotros, si ellos le encuentran el número de nosotros, después de Dios podemos ayudar a las personas que dan un hijo. Yo quiero más o menos que usted me dé un paneo de cada cosa. Ven, enséñame esto aquí, por favor. Enséñame eso aquí. Más o menos, esto aquí. ¿Qué representa esto aquí? Este representa donde cuando la persona tiene problemas, usted ve que este tiene ese bebé en la mano. Por eso que tenemos ese lado aquí, para recibir a la persona que tenga problemas. Venimos, entonces le damos remedio a ella. Entonces, ella que pide, que hace su... Hace el mandado. Hace el mandado. Hace el mandado. Entonces, ella hace su promesa. Entonces, después que dan el hijo, entonces viene ella y cumple con su trabajo. Y también, yo quiero saber exactamente ese cráneo, vimos muchas cosas ahí. ¿Qué significa cada cosa que usted tiene ahí? ¿Qué tipo de trabajo se hace con eso? No, eso es para personas que tienen problemas, que necesitan hacer un trabajo afuera. Entonces, si Estados Unidos, entonces con el número de nosotros, ella llama de allá. Entonces, y mandan su nombre. Entonces, de ahí, nosotros hacemos el trabajo y enviamos el trabajo para allá. O sea, tú me quieres decir que una persona puede estar en los Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país del mundo. Onde sea. Ustedes le hacen el trabajo virtual. Con el poder de... De Dios. De Dios. Nosotros hacemos el trabajo y se lo enviamos allá. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! Vamos a seguir también. Esta mata, creo que... ¿Qué significa? Esta mata es para las personas que tienen su mujer, que tú tienes una mujer que te fue, tienes una mujer también que tiene un hombre que se fue. Entonces... Prácticamente el amarre. Entonces, nosotros venimos aquí. Usted viene con el nombre de esa persona y trae una ropa de esa persona. Entonces, con su nombre. Entonces, nosotros agarramos. Y le hacen el trabajo. Y hacemos el trabajo. Entonces... Y... Y espera esa persona. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Si... 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 Llego yo, mi mujer me deja. Llego aquí y te digo, mira, necesito recuperar a mi mujer en 24 horas. ¿Ustedes lo hacen? Nosotros lo hacemos en 24 horas. ¿En 24 horas? En 24 horas. En 24 horas. ¡Guau! Sígueme enseñando porque en verdad, en verdad, hay muchas cosas que hablan aquí. Sí, hermano, yo creo que tú me presentes el nombre de cada cosa que hay aquí, por favor. ¿Eh? Hay, Anais, Ames, Ames. Hay, Anais, Ames... Así es de sí. Por favor. Vamos a bajar, vamos a bajar para acá. Venga. Quiero que eso también. De tú me lo presentes, porque todo el mundo... Aquí en Santo Domingo nosotros sabemos que... Se llama Santa Marta. La dominadora. Ya todo el mundo lo sabe, la dominadora Santa Marta. Anais, Ames. Y también por el nombre de Haití. Y aquí se llama Insilí. Y como uno lo sabe, Sígui. Pero quiero saber... función que hace santa malta aquí en el santa la sala de santa malta que trabaja y ver si el mundo ya sé que la santa malta si una persona embarazada puede tu pas tomé la barriga william west simona les femeninas frena la fiesta de baga y de la monta paul se sacricos mignon de acuile a lumba guianda baga y sacerán me testa fenómeno lo asalzi es el culpazo y menú aburrón basa suti hay en ese concept y sordia que era de messi de ver a y en ese concept bueno vete estuvo explicando porque él perfectamente no sabe o sea el español perfecto donde no estuvo diciendo que también que hay un demonio allá adentro que se llama donde se lo metuvo aplicando que son basales a la 1 57 de la mañana y vuelve al otro día a la 1 y 57 de la tarde 27 o sea que a la 1 57 y pasa 157 de nuevo voy a tener ese cáncer y yo quiero saber exactamente bueno usted también o mi gente ahí viene otra persona y que viene a pagar un dinero que un trabajo que había hecho que le viene a pagar vamos a ver cuánto dinero son porque eso en vivo son reales y de la gente o sea cuánto hay hay señores mira ella vino a entregarse dinero ella vino a entregarse dinero de un trabajo que le hicieron a ella señores